Ahora casa llena aquí en El Ascensor y estamos bien contentos con ellos y pues cuéntenos ahora acerca de, también estaban preparando un video cómo se llevó el proceso para hacer esto y por qué esa canción de este videoclip Bueno pues este video nace con la intención de poder difundir esta canción que Dios nos regaló esta rola se llama Guaya Celestial y el video, bueno, todos lo pueden checar ahí en nuestro canal y pues la idea era transmitir eso, quisimos hacer un video sencillo no quisimos complicarnos, simplemente algo que los chavos pudieran ver y captar, conectarse acá eso es toda la intención Oye, ¿y cómo es el rollo de convivir con tantos hombres? Porque hijo, le ha de ser medio pesado, ¿verdad? Más en los viajes Bueno, pues... Ha de haber una nube y luego un fuego, que híjole, pero... Así que, la nube densa Sí, 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 bastante intensa, pero Dios te ha guardado eso también, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios y me ha guardado de varias Pero pues, bueno, Cristian y Raza... Ya llevo mucho tiempo conviviendo con ellos, pero pues ya cuando empecé a juntarme con la banda y todo Sí fue como difícil, pues porque soy la única mujer y yo soy la más chiquita de todos Entonces, soy como la bebé del grupo, casi, casi, pero pues he sido muy padre porque pues ya los considero como mis hermanos Entonces, y Dios ha hecho cosas muy, muy padres en el tiempo que nos ha permitido estar juntos Y con esos dos primos, con esos dos pilares, ¿a quién se va a acercar? Y aparte aquí tenemos... Decían que estaba el canelo también aquí intimidando a los demás Así que, aguas, aguas Andan bien protegidos, aparte la nube del fuego con estos pilares y el canelo, más que suficiente Pues ahora vamos a pasar con la otra canción que se llama Fue ahí, brevemente si nos comentan acerca de esta canción Pues es el tema central, ¿no? Fue ahí en la cruz donde todo sucedió Donde la historia se partió en dos, donde Jesús murió, pero también hubo una gloriosa resurrección Para nosotros, para que tuviéramos acceso a él, ¿no? Entonces, yo creo que no podríamos decir más, solo que fue ahí donde todo ocurrió Y gracias a ese momento, gracias a que Jesús lo hizo, estamos aquí nosotros, ¿no? ¡Yeah! Pues vamos del otro lado del estudio con ustedes para que nos deleiten con la rola Y mientras tanto, mi querido Macrox, vamos a leer unos de los saludillos que ya han llegado aquí Ven, saludos De toda la banda, nos escribe... Déjame... Yo tengo uno mientras de Bruno Díaz Saludos, Macrox y Potter, por fin pude ver el programa de nuevo Saludos y de mi familia, bendiciones ¡Yeah! ¡Yeah! También nos escribe Alejandro Granillo Mando saludos a mi familia de Sonora y la iglesia, que Dios los bendiga ¡Yeah! Pues ahora sí, vamos con la siguiente canción Fue ahí, de Nube y Fuego aquí En el Ascensor ¡Yeah! 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 ¡Suscríbete! 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 que tu amor inúne mi ser deseo de ti conocer el dolor lo quitaste ya tu amor da de tu paz tu perdón me hace mirar hacia la cruz y no puedo hacer más que postrarte humillarte entregar mi ser en gratitud no es salir que tomé dolor lavado en la cruz fue ahí que vi tu amor al morir por mi Jesús que fue ahí que tomé dolor que apagó en la cruz fue ahí donde vi tu amor al morir por mi Jesús gracias Señor pues ahí quedó mi dolor Tapado en la cruz Fue ahí que vi tu amor Al morir por mi Jesús Fue ahí que no vi dolor Tapado en la cruz Fue ahí que vi tu amor Al morir por mi Jesús Solo por ti yo soy feliz Ya regresamos aquí al ascensor con esta canción muy especial Fue ahí y precisamente fue ahí donde tuvimos nuestra razón de existir Donde recibimos esa salvación y damos gracias a Dios por ese hermoso sacrificio Yo tengo un saludo para ustedes de Eduardo Llano A Alex de parte de Lalo y Soar y a toda la banda de Igne También nos escribe Scarlett Padilla y dice que todo está super Ahora ellos y menos saludos y queremos que ustedes envíen saludos para toda la banda que nos está viendo y que les gusta su música Empezamos de este lado ¿Algún saludo para alguien en especial? Pues un saludo a toda la familia Carranza y a la familia de Life Church Pachuca Yeah De este lado Un saludo a todos los que nos ven Un saludo a mi novia que está ahí Y un saludo a todos los que nos siguen en Facebook No olviden visitarnos nube.fuego en Facebook Ahí estamos Denle me gusta Y si no les gusta de todos modos denle me gusta Yeah Compartan De este lado Bueno un saludo a toda la banda de Igne Y un saludo a todos los amigos que nos están viendo Un saludo a unos amigos colombianos que igual nos pidieron saludos Y un amigo que está aquí con nosotros Toño Igual Yeah Yo quiero enviar un saludo para mi amigo Gia y yo Bueno al buen Sergio Que ya va a haber un nuevo programa aquí en Expandes que se llama Aventúrate Bueno más adelante nos platicamos Un saludo de aquí también del baterista De la batería iba a decir Un saludo de la batería Pues un saludo igual a todas nuestras congregaciones Allá en Cornerstone Pachuca, en Life Church, en Nueva Esperanza Y en todas nuestras congregas Y saludos a nuestra familia también, a mi mamá, mi papá Y a toda la gente que nos sigue en Facebook Yeah Pues vamos con otra canción mi amigo Potter Yeah Vamos con la última canción Esto no es un asalto pero sí vamos a estar todos con las manos arriba Vamos a escucharlos aquí En el Ascensor Yeah 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 No 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 No